Ah, se me olvidaba. ¿Qué tal tu suelo? ¿Quieres verlo? Vale, sí. Ah, fíjate. ¿Sabes? Lo del amarillo no me convencía, pero queda bien. Vaya, te gusta. Gracias a tu tapaporos y al buen gusto de Lexi, parece que ha quedado bien. Creo que la pared ni le he... ¡Dios! Ay, ¿estás bien? Perdona por reírme, ¿estás bien? ¿Qué diablos ha pasado? Perdona, tenía que haberte avisado. Acabo de abrirte un boquete en el suelo. Ya estaba. Tranquilo, ¿estás bien? ¿Puedo arreglarlo? Tengo martillo y clavos en el coche. Sí, está bien. ¿Puedo? ¿Puedo? Solo tardo dos minutos y no quiero dejarte un boquete enorme en el suelo. ¿Vale? De acuerdo. Trae. Trae. Bué. Bué.